No sabes cómo te veo No sabes cómo te soñan Tú son piedras que me muero Por favor, por favor, por favor y con tus labios Tú son piedras que me muero Y yo soy el hecho y no me relajo Tú son piedras que me muero Y yo no tengo mamá de favor Yo quiero tu viaje con tú Y yo soy el hecho y no me relajo Y yo soy el hecho y no me relajo Y yo soy el hecho y no me relajo Y yo soy el hecho y no me relajo ¡Suscríbete al canal!